...de básquetbol de la Argentina, se hamaca frente a la defensa de Silva, corta el dribbling, largo el pase para Lucas Díaz, finta, pasa de largo, luzcando y se levanta por dos dobles. Y tiene que jugar bien. Escala con Díaz, Mariano, otra vez la primera unidad de Franca y Díaz al corte doble. Se hamaca frente a Silva, Jorginho, va en el uno contra uno, descarga con Lucas, Mariano, Díaz en cristal ajeno y a cobrar, clink, caja. El partido que en esta situación sacó la máxima. Ataca Franca con Edu doble. No lo puede creer Cipriano, apoyado en la cartelería, viendo el partido y sumando un potencial nuevo lesionado.